Yo crecí escuchando esta canción y pensando que estaba escrita para un pueblo como el mío en el que no pasa ni la guerra quiero dedicarle especialmente a mis tíos que me enseñaron esta música y muy especial a mi tío Argiro en cuyo reproductor de discos escuché por primera vez este álbum y esta canción Gracias 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 Su signacio Monvínez Indiferencia La siega la siembra se hinkle en la tabela las comadres murmuran su historia en el humbrar De sus casas de cal Y las muchachas hacen polillo Buscando cultas tras los visillos A ese hombre joven que noche a noche Forjaron en su mente fuerte A ser su señor y tierno para el amor Ellas sueñan con él Y el con irse muy lejos De su pueblo y los viejos Sueñan morirse en paz Y morir por morir Quieren morirse al sol Y la boca abierta el calor Como lagartos Medio ocultos Tras un solo Escapada gente tierna Que esta tienda está enferma Y no esperes mañana Lo que no te dio ayer Que no hay nada que hacer Tu matura, tu hembra y tu arreo Sigue el camino del pueblo hebreo Y busca otra luna Tal vez mañana Sonría la fortuna Y si te toca llorar Es mejor frente al mar Si yo pudiera unirme Si yo pudiera unirme A un vuelo de palomas Y atravesando no más Dejaré mi pueblo atrás Juro por lo que fui Que me iría de aquí Pero los muertos están En cautiverio Y no nos dejan salir 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 Gracias.